Hola, soy Marta Saico, de profesión violinista clásica. Empecé mis estudios musicales a la corta edad de 6 años, empecé estudiando piano y después me enamoró el sonido del violín a los 12 años. Desde ahí he tenido la música de mi compañera de vida y es así que este año, después de haber tocado algunos años en la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, decidí venir acá a Lima a recorrer un poco con mi música, con mi violín. Estoy aquí en Lima hace cuatro meses, tuve la suerte de compartir escenario con grandes músicos, he sido invitada a tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil del Perú y en la Orquesta Sinfónica Ciudad de Lima. He podido también compartir la temporada de ópera con el gran tenor peruano Juan Diego Flores y ahora empiezo a hacer mi proyecto musical Marta Saico, que es mi sueño hecho realidad. Es el sueño que yo tuve hace muchos años y que ya lo empecé a trabajar hace algunos meses, denominado El Sueño de Marta. Es un canal de YouTube que cuenta mi historia en canción. Cada semana voy a subir una canción nueva con el propósito de acercar la música en violín a la gente. ¡Suscríbete al canal! Me encanta la música peruana. He tenido la oportunidad de grabar el tema, el vals peruano Ódíame, que es uno de los grandes referentes que allá en Ecuador se tiene de la música peruana. Quiero enviar un fuerte abrazo a Dosis Cultura Alternativa y a todas las personas que nos ven desde el Perú y desde todas las partes del mundo. Y les invito a visitar mi canal de música, mi diario musical El Sueño de Marta. En YouTube y en Facebook pueden encontrarme como Marta Saico.